Llevamos semanas que William Levy sí que William le vinó, él dice que no está divorciando, pero la cosa está rara, y ya cuando está muy fuerte el rumor, como que se vuelve a parecer con su mujer en algún evento para que la gente diga todo está bien. Fíjate que lamentablemente la relación entre William y Elizabeth, que ya tienen 8 o 9 años, tienen dos niños preciosísimos, quieras o no, como quieras, no se han podido llegar a casar. Acuérdense, amigas, cuando tú andas con tu novio, ya te vas a vivir con él y ya tienes familia, y es bien raro que se case contigo porque ya le diste todo. O sea, lamentablemente tú andas con él y a la vuelta del tiempo, él se viene casando con otra y más joven. ¿Qué es lo que le ha estado pasando a Elizabeth y a William? Y William, quieras o no, como quieras, pues es cubano, el cubano es garantía, la pone al principio o la pone al final. Pero te digo una cosa, la verdad es que la estrategia de mercado que han hecho para tratar de ocultar su separación, o en su momento confirmarla tal vez, ya tú nos dirás, está muy extraña. En el fin de semana pasado, en Miami, Elizabeth estrenó una obra de teatro en un muy elegante vecindario de Miami. Y William Levy estaba en un concierto, también en Miami, con sus cuates echando chela y bailando reggaetón. Fue realmente muy fuerte porque evidentemente todas las esposas de la puesta en escena son esposas de famosos. Y ahí estuvieron, ¿me entiendes? O sea, apoyándole. Entonces, de pronto no terminas de entender si sí o no. ¿Tú cómo ves? Sí, lamentablemente yo creo que ya la decisión la vienen tomando los dos. Ya viene dando un comunicado de Elizabeth, yo creo que ahora, mañana ya no tarda, William también. Bien, acuérdense amigos, cuando alguien se divorcia es porque hay un tercero en discordia, siempre. Cuando alguien se separa de ti y que te diga, no eres tú, soy yo, son mentiras. Es porque hay alguien más y yo creo que este William ya trae a otra persona que ya lo está presionando. Ella no, sí. Yo creo que William se viene casando ya el otro año con una mujer súper guapa, que ha sido la más guapa del mundo. Ella no, sí.